Esto pasó en Radio Noticias. Hola, mi nombre es Gawel. Yo me llamo Fernando. Actualmente estamos cumpliendo el tercer día de cuarentena, acá en San Bernardo, Partido de la Costa. El pasado 7 de marzo viajamos en un crucero que iba a Brasil en un periodo de 10 días. Estuvimos navegando y bajando en tres puertos de Brasil. Durante el crucero fue todo normal. A la vuelta, la anteúltima parada era Punta del Este Uruguay. Y bueno, ahí nos avisaron que no podíamos bajar. Como estábamos yendo, digamos, quedamos varados entre Montevideo y Buenos Aires. Dejaron el barco ahí y ahí nos avisaron que posiblemente nos iba a poder bajar en Buenos Aires. Entonces nos estuvieron todo el día anclados ahí en ese lugar. hasta que al otro día a la mañana dieron la autorización de que el crucero podía llegar al puerto de Buenos Aires. Al otro día, cuando llegamos a Buenos Aires, a eso de las 7 y media, 8 de la mañana, embarcaron todos, estacionaron al crucero y subieron los médicos. Con todos los trajes necesarios para evitar estos contactos por el tema del coronavirus. Claro, nos revisaron camarote por camarote a cada uno. Con los procedimientos que tomó la Presidencia de la Nación. Que en este caso fue hacer una declaración jurada con los lugares donde estuvimos. y nos tomaron la fiebre a cada uno. Este proceso llegó desde las 7, 8, sí, más o menos a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Ahí empezamos a hablar. Bueno, no solamente eran los huéspedes, sino también la tripulación a todos los que estaban en el crucero. Son cruceros grandes que tienen 3.500 pasajeros, más embarcación, es bastante la gente. Entonces estuvo todo el día, que estuvimos encerrados en el camarote. Esto fue el día 17. Nosotros teníamos que haber bajado el día 16. A la mañana. A la mañana. Bueno, el día 16 fue normal, pero el 17, desde la mañana que nos enteramos que no podíamos desembarcar, estuvimos encerrados todo el día en el camarote. Sí, nos pasaron para comer igualmente una vianda, que fue eso de cerca del día bien. Y bueno, a partir de ahí tuvimos que esperar, porque mañana tenía que tener un tío de pasajero, le llevó un montón de tiempo. A eso de las 5 de la tarde terminaron los controles, avisaron que no había ninguno con fiebre, entonces empezaron a preparar el desembarque, bueno, grupo por grupo, si bien son 3.000 pasajeros, lo dividieron en tantas de, no sé, algo de 200 personas. Sí, más o menos. Más o menos. Y empezamos a bajar. Nosotros bajamos a eso de las 8 y pico, y sabemos de gente que estuvo hasta el otro día, que nos demoraron a bajar. Claro, primero bajaban los argentinos, después los que estaban nacionalizados argentinos, y por último los extranjeros. Entonces, en este tipo de barco hay mucha tripulación de muchos países, brasileros, tailandeses, hay de muchas nacionalidades, entonces esos eran los últimos en bajar. Nosotros, como éramos argentinos, teníamos prioridad. Bueno, y después de todo esto, nos pidieron que hagamos cuarentena obligatoria 15 días, así que bueno, estamos con el tercer día, ya desde acá, ya estamos registrados, llamamos al 107 como corresponde, y todos los días nos llaman para preguntar cómo estábamos, y cómo estábamos de salud, y esas cosas. Pero todo bien. Estamos los dos aislados en un departamento, porque nuestros padres son población de riesgo, entonces nos quedamos los dos aislados, por suerte juntos, él pasó ayer su cumpleaños acá, Hicimos lo que pudimos. Tratando de aguantar acá, haciendo, trabajando, haciendo cosas, y a fuerza que vamos a salir adelante si seguimos así. Somos Radio Noticias.